Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques, yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados Mucho mejores que nosotros, más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro que sí quiero